¡Suscríbete al canal! Aquí estamos por la Televisión Pública Afeguina en Simple y Claro para toda la provincia. Un saludo muy grande para la gente de Río Grande, de Toluín y por supuesto a todos los que nos acompañan aquí desde la ciudad de Ushuaia. Bueno, hoy un día muy particular. Ya vamos a hablar quiénes nos van a estar acompañando en el día de hoy. Pero en primer lugar me quiero referir un poco a esta revolución que hubo hoy con el tema de la City Portenia, donde se maneja toda la macroeconomía del país. A nadie escapa porque en todos los medios de comunicación están en estas horas mencionando el aumento del riesgo país casi a mil puntos básicos, la escapada que tuvo el dólar donde dentro de su banda de flotación se posicionó en el día de hoy por casi los 45 pesos. Pero no quisiera solamente referirme a lo que sucede en el día a día con el tema números o económicos, sino buscar un poco la problemática de dónde nace todo este tema de lo que hoy hace de que el riesgo país se dispare, el dólar siga desatado si se quiere. Y aparentemente todo esto, no aparentemente, sino seguramente todo esto viene de una crisis política que hay en el gobierno nacional. No escapa a la realidad de que una situación económica micro o macro se puede manejar técnicamente, pero para eso se necesitan tomar decisiones políticas. Y hoy el gobierno nacional lo que está haciendo es no tomar esas decisiones políticas para poder ordenar en lo que tenga que ver a los temas macro. Y seguramente se vayan a referir a la herencia, a lo que pasó hace 70 años, pero la realidad es que hoy le toca al gobierno del PRO gobernar a nivel nacional y necesitan la gente de Cambiemos solucionar este problema que tiene la economía de nuestro país, que genera incertidumbre, desazón en los trabajadores, preocupación. Y claro, esto genera falta de confianza. Y la falta de confianza es lo que realmente preocupa a todos los ciudadanos de nuestro país, ni hablar a lo que pasa en una provincia como la nuestra, donde también dependemos, como el resto de las provincias, de las decisiones que se tomen en Capital Federal. Así que ojalá el día de mañana puedan iluminarse, pero vuelvo a reiterar, pienso que todo lo que nos está sucediendo más allá de que puedan ser temas económicos, son falta de decisiones políticas. Las decisiones políticas que tienen que ser tomadas con mucha seriedad para que a partir de eso los técnicos que tengan que trabajar en las decisiones económicas puedan ordenar el país para que no sigamos pendiente o dependiendo de lo que pase en el día a día. Ya vamos a hablar también de los precios cuidados, los precios que ha alargado este plan nuevo de 64 productos a nivel nacional, el gobierno nacional, pero no en esta oportunidad, porque todavía está vigente a partir del día 22, pero tienen todos los supermercados o todos los que han firmado los acuerdos hasta el 29. Así que atención, porque muchas veces se van a encontrar con información de que todavía no están los productos, que faltan productos en góndolas, que todavía no llegan. Bueno, atención, tengan en cuenta que la reglamentación establece un rango de poder implementar la mayor cantidad de productos, que son 64, del día 22 que entra en vigencia, pero todavía hasta el día 29 hay tiempo. Así que ojo con lo que leen, tengan en cuenta y respeten también de que no es un programa fácil de implementar. Bueno, vamos a hablar un poquito de los invitados que vamos a recibir en el día de hoy. Hoy nos va a estar acompañando el ex concejal Luis Lolo Cárdenas, todos los recuerdan seguramente, su paso por el IPB también en el gobierno de Roxana Bertone. Él es el presidente del PAR, el partido de Arraigo, que va a estar visitándonos para comentarnos un poco cuál es su proyección hacia el Consejo Deliberante, porque así lo ha manifestado públicamente de su elección ahora próximamente a las elecciones del mes de junio, de presentarse como candidato, con quien ha conformado alianzas, cómo van con el Frente. Bueno, vamos a estar hablando de estos temas y también de su actividad cuando fue concejal, porque él ya tiene la experiencia de haber estado al Frente en una banca. Posteriormente vamos a estar hablando con Sebastián Mayer, que es jefe del programa que está a cargo y responsable de las ferias comunitarias y de otros planes más que llevan adelante el municipio de la ciudad de Ushuaia y que nos va a estar comentando este fenómeno tan importante que son las ferias que se llevan adelante en nuestra ciudad y también en la ciudad de Río Grande, donde evidentemente la gente por la necesidad y por esta condición que se da de precios realmente muy accesible, hace que vaya una multitud. Yo he participado semanas atrás en una de las ferias y le puedo asegurar que habían pasado, según hablábamos con Sebastián, más de 5.000 personas. Unos minutos más y vamos a estar dialogando con él. Y por último, el legislador de la Unión Cívica Radical, Oscar Rubino, que también va por una banca en el Consejo Deliberante. Haría una bajada, ¿no?, de la legislatura al Consejo Deliberante. En unos minutos más va a estar hablando con nosotros. Así que quédese ahí, que ya venimos con los invitados.